¡Ja! ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de valió la pena para referirnos a algo que deseamos con mucha fuerza? ¿Que nos costó un gran sacrificio o que simplemente conseguimos gracias a arriesgar? Pues de todo esto y mucho más saben nuestros noveleros de esta noche. ¡Digue sí! La vida de David vino marcada desde el día que nació. Un derrame cerebral le derivó una parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Años después, un accidente estuvo a punto de hacerle perder una pierna. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro le han impedido tirar para adelante. Quiero que se queden con una frase. Sí o sí, vale la pena vivir. Con tres meses de vida, Vicente enfermó de poliomielitis. Y hace ocho años su situación empeoró, hasta el punto de tener que estar en silla de ruedas. Sin embargo, su optimismo le hace ver siempre el vaso medio lleno y no deja de demostrar que es todo un campeón. Si yo casi 30 carreras y yo así con mi acto hago que alguno se atreva a hacer, pues bienvenido sea. La vida de Laura gira en torno a ser feliz a los demás. El detonante, la enfermedad que padeció de pequeña y que hizo despertarle su lado más solidario. Llegaba a casa y me decía, mami, cuando yo sea grande quiero ayudar a todos los niños que están en el hospital. A pesar de que su situación económica es un poco crítica, Samuel lleva varios años luchando para ayudar a niños enfermos a través del deporte. Vimos sufriendo hoy, eh. Pero bien, bien. Vale la pena. Pon la tele. Valió la pena. Ahora en Noveleros. Noveleros. ¿Estás bien, David? Sí, sí. Las caídas aún me hacen más fuerte y es cuestión de vida. Te puedo asegurar que cada caída merece la pena. Soy David. Ejemplo, superación y coraje. Con apenas unas horas de vida, David se estaba enfrentando ya a su primera batalla, un derrame cerebral que te paralizó el lado izquierdo del cuerpo. Sí, y la vida me ha dado una segunda oportunidad para seguir caminando. Con 28 años la vida le tenía guardada una tercera oportunidad. Su madre Mercedes fue testigo de un grave accidente con un motor de labrar y que casi le cuesta la vida. Ahora convertido en un gran deportista, compagina las carreras de montaña con charlas motivacionales para los jóvenes porque David tiene una historia de superación que merece la pena escuchar. Y sobre todo, sí se puede. Quiero que se queden con una frase. Sí o sí, vale la pena vivir. La vida hay que vivir al momento porque en un segundo puede cambiar totalmente, como me ha pasado a mí en dos ocasiones. Estoy en una asociación de atletas sin fronteras que apoyamos el deporte adaptado y la inclusión. ¿Cuál es tu función en la asociación? Soy embajador de atletas sin fronteras en la isla de La Panga, dando charlas en el colegio educativo y sobre todo recaudar fondos para el que quiera hacer deporte. Y el presupuesto, por ejemplo, no lo alcanza porque los materiales ortopédicos valen algunos demasiado. Dime. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Pues yo la discapacidad que tengo es un 30%. Me costó mucho el hablar, el caminar, siempre caminaba en punta a pie y me caía cada rato. Y sobrepasando los años me fui recuperando de la parálisis izquierda de mi cuerpo. Este era mi centro donde estudié y allí ya me dio también clase de lenguaje. Pues sí, David, yo te recuerdo perfectamente. Colaborador, solidario. La vida da mis vueltas y hay que sobrepasar a todo lo que pasa porque así se puede. Él decía que era un mero espectador, pero ahora él es el protagonista de su historia y de la nuestra. Y ahora se siente orgulloso de lo que es y de lo que ha hecho y lo ha conseguido porque ha luchado. Pedro, ¿tú sabes dónde está David? Creo que está una charla de Atletas sin Fronteras, no sé si estará a llegar. ¿Quedan aguacate maduro? Escogido no, pero creo que acabo de recoger del suelo un par de ellos que creo que sí sirven. No, pues voy a prepararle algo porque voy a salir a correr. Pues vale. Se retrasó el parto y después con los fosos pues hicieron daño y sufrió un derrame. Celebraron y a partir de ahí pues todo fue una lucha constante. Pues el monumento fue uno de los más fatales de mi vida porque le había pasado lo mismo a la hermana y no quería que le pasara lo mismo a él. Cuando más el insinuado estaba en su miedo, pues a los 28 años que estaba preparando para lo que le gusta a él, para las carreras de montaña, pues sufrió un accidente con el motor de labrar. Yo estaba de espalda y cuando sentí el grito de él, me di la vuelta y cuando le vi que tenía el pie todo, las coletas del motor, todo enrollado. Yo intentaba quitárselo, pero que va, no podía. Yo gritaba, lloraba y él no soltó ni las lágrimas, sino, mami, tranquila, no pasa nada. Y a partir de ahí pues fue una lucha más, todavía más constante que lo de nacimiento. Pero gracias a Dios con lo que él ha luchado y con sacrificio, está hoy día como está. Y ha valido la pena el esfuerzo que a ellos, vamos, sobrado. Hola papá. Hola David. ¿Qué tal la charla? Bien, bastante bien. Mira, te preparo unos abacates. Yo nos voy a coger un platonito de la finca y me voy a entrenar con Jesús. David, ¿y vas a caer en un vaso de vino? ¿Para qué hicimos un bicho y para que es más ligero? ¿Qué va, qué va? Esta noche lo echamos. Vale, pues lo damos para la noche. La familia ha sido un pilar bastante fuerte para impulsar otra vez la vida. Tanto correr como aquí ayudándonos, como todo. Le doy las gracias por todo, todo lo que lo han hecho por mí y seguimos para darte siempre. No sé, estoy orgulloso de ti. Yo orgulloso y también nos esperan aquí. Gracias a ti. Unido ejemplar. Bueno papá, me voy, que Jesús me está esperando y siempre llevo tarde al entrenamiento. Estoy cuidado. Bueno, vale. ¿Qué tal, David? Bien, bien. Vamos para allá. Listo para el entreno. Sí, hombre. ¿Qué tal el día, David? Pues muy bien. Esta mañana fui ya al colegio de Tiarapé a dar una charlita a los niños. Ajá. Y bastante bien. Los chicos me preguntaron cositas interesantes y desde la vida mía de Atleta Sin Fronteras. ¿Y de cuánto tiempo llevas ya en Atleta Sin Fronteras? Un añito, casi dos años. Estoy ya con ellos. ¿Te enteraste también que me nombraron embajador de La Palma? Ah, qué bien, qué bien. En Atleta Sin Fronteras, sí, una noticia... ¿Otro plus de motivación ahí? Sí. ¿Cuántos kilómetros vamos a hacer hoy? Pues muchos no, no me vayas a dar mucho tueste. Sabito, sabito. Y esa férula es algo nuevo, ¿no? Sí, es un estabilizador de tobillos. Antes tenía miedo a los 11, se me iba el tobillo más hacia afuera y era más complicado para correr. ¿Cómo llevas el tema este del reto de las islas? Ya has hecho algunas, ¿no? Sí, en La Gomera, también he hecho aquí, en La Palma. Y casi nada. A la vez de la subida del Roque, ¿cuántos kilómetros fueron? Fueron casi 18, ¿no? 18. 18, sí. Es que es impresionante. La carrera más larga que ha hecho es en la Isla del Hierro, que es 27 kilómetros. Está duro como un cañón. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Venga, vamos. Jesús es mi compañero de club, de las carreras montaña. Y estoy súper a gusto. La acogida del club fue buenísima. Pues, ¿cómo no te vamos a acoger? Una persona como tú, el ejemplo de superación que tienes es algo increíble. No se ve todos los días y la verdad que tanto yo como el resto de equipo está súper agradecido de que estés con nosotros, la verdad. ¿Estás bien, David? Sí, sí. Con todos los kilómetros que tú haces, pues eso es así, el día a día muchas caídas. Nada, ni te arañaste ni nada, ¿no? No, no, está todo bien. Mira que has tenido leñazos, ¿eh? Sí, sí, pero las caídas aún me hacen más fuerte y es cuestión de vida. Te puedo asegurar que cada caída merece la pena. Qué bueno. ¿Te has visto, eh, David? Sí, la verdad que sí, el paraíso de la panda. Se miren una granja, ¿eh? De verdad, es nuestro símbolo del equipo. Como la granja ahora mismo me siento libre porque la vida me aquella una segunda oportunidad. No solo una segunda, sino una tercera incluso. Sí, una tercera por el motor de la braja que me cogió la pierna. Pues la vida en todo esto me ha enseñado varias cosas. De luchar y luchar para adelante y conseguir todos los retos. Cuestan, la verdad que cuestan un montón, pero al final vale la pena. Ahora me siento feliz. Que te quería decirte que conocí a tus padres y se lo comenté a ellos, pero personalmente a ti no. Y que la labor que tú haces, vamos, esto... Nos emocionamos un poquito porque, bueno, que hagan esto por nosotros, pues no es normal. Entonces, pues se lo queríamos agradecer a Samu. Creo que es ponerle cara a las enfermedades. Soy Samuel, pedaleando solidaridad. Desde hace varios años, a través del deporte, Samuel ayuda a niños que necesitan mayor atención sanitaria. En esta ocasión, todos sus esfuerzos están enfocados en ayudar a la pequeña Alexandra y su familia. Cuando se trata de ayudar a los demás, para Samuel no existen barreras. Ya lleva siete meses preparándose un nuevo reto en bicicleta junto a su amigo Diego. A pesar de las horas de esfuerzo físico y mental y de no poder pasar apenas tiempo con su familia, Samuel y Diego afrontan este reto con mucha ilusión. 500 kilómetros en bicicleta, de pura solidaridad. Alexandra, vamos a quitarte la máquina ya, cariño. Vamos. Ya pueden pasar, ven, todo preparado, cariño, vamos a quitar toda la máquina. Fuente por aquí. Sí, porque esto ya todo estéril. Sí, ya, ¿eh? ¿Cuánto íbamos con esto ya? Seis años, ¿no? Sí, ya enfermeros ya, más o menos. Te vas a cambiar la bolsita, ¿no? No, no hace falta. No hace falta, ¿no? No hace falta. Está bien, ¿no? Está muy bien. Mira, mira que bien tiene la cicatriz. Sí. A ver, es verdad que la tiene cada vez mejor. Alexandra tiene una pseudo-destrucción intestinal, es un problema del intestino. El cerebro no le manda bien las instrucciones para que se mueva. Hay veces que se le para, entonces al pararse le tiene que ingresar durante tres semanas, un mes, más tiempo a veces. Aunque coma por boca, el intestino de ella no absorbe los nutrientes como nosotros, porque el colon está aislado. Con ocho días de vida la ingresamos y, bueno, salimos desde Madrid, del Hospital de La Paz, con cinco meses y ya nos vinimos con la parenteral y desde ahí. La sala de cura de los hospitales que tienen todos, pues esto es lo mismo para nosotros. Oye, Daira, ¿a qué horas te dijo Samuel que venía? Pues ya tiene que estar al caer. Sí. Ya, no creo que tarde mucho. A ver si ya lo podemos conocer por fin. Pero, ¿tú has visto lo que has diseñado? Ya. 500 kilómetros. Aquí, en Buenavista, llevaremos 400 kilómetros y tendremos que subir más, que es 5 kilómetros al 30%. Y cuando llegamos al TED, ¿qué me cuentas? Las fotos tan bonitas que nos van a sacar ahí. ¿Tú crees que llegaremos? Hombre, sobrados además. Y todo por lo que es. La buena causa, sobre todo, la enana y los chiquillos del hospital. Llevamos preparando esto desde agosto. Empecé yo y ya fue cuando se lo conté a Samu y él como administrador y como gestor de grandes eventos, pues se le va bastante bien. Y sobre todo en estas cosas solidarias. Bueno, Diego, yo ya termino. Me voy a conocer a Alexandra, ¿vale? Pues nada. Para que nos dé suerte para mañana. Nos vemos mañana y dale un abrazo a la enana. Vale, descansa. Igual. Hola, Samu, ¿qué tal? Qué alegría conocernos. Gracias, ¿cómo estamos? Bien, bien. Mira, aquí Alexandra y Víctor. Hola, guapá, ¿cómo estás? Bien. Hola, Víctor. Tengo unas ganas de conocerte que vamos. ¿Nos fuiste al cole hoy? ¿No? Se caqueó. Nos hemos jugado. Tenemos médicos el domingo, ¿no? ¿No? ¿Nos vamos a Madrid? Sí. Sí. Sí, está el lunes, pero viajamos un día antes. Hemos hablado por teléfono, por Facebook, por WhatsApp, pero en persona no nos habíamos visto todavía. Nos estamos conociendo hoy, un día antes del reto, pero bueno, ha surgido así, entre pandemia y cosas que hay que hacer, que siempre hay un montón de cosas que hacer, pues no nos habíamos visto todavía en persona. Te quería decirte, conocí a tus padres y se lo comenté a ellos, pero personalmente a ti no, y que la labor que tú haces, vamos, esto se ve. Nos emocionamos un poquito, porque, bueno, que hagan esto por nosotros, pues no es normal, entonces, pues se lo queríamos agradecer a Samu. Creo que es ponerle cara a las enfermedades. El año pasado y el anterior hemos hecho con cáncer infantil y no hemos tenido esa cara de ese protagonista y este año, pues, Alexandra es la visibilidad. El corazón, al final, llegas a casa y te dice, y esta gente estará bien. Cada equis tiempo en el hospital, cada equis tiempo viajando, los recursos económicos, por mucho que trabajes, al final me imagino que tú... A mí me dejaron parada, estando la niña en Madrid hace dos años, me quedé parada porque iba a cerrar la tienda y la primera que dejaron parada fue a mí, pues... Tenía una reducción de jornada por cuidado de hijos con enfermedad grave y al final, pues nada, esto te limita mucho. Para nosotros es muy importante lo que hace, puesto que nos va a ayudar en lo que no nos cubre la seguridad social y es un apoyo importante. No solo la parte de aporte de medicamentos y tal, sino que se conozca el problema. Porque él no solo colabora con Alexandra, sino que ha colaborado con otras enfermedades, o sea que... Por eso lo que hace él, como es de mérito. Estas medallas son algo simbólico, porque al final el reto se llama Mi superior es tú y alguien tiene que llevar... Que diga, el superior soy yo y como ustedes son los auténticos superhéroes, pues entonces les hemos traído este pequeño detalle que es algo simbólico nomás. ¿Y tú eres el superhéroe? ¿Te gusta? Mira tu medalla para ti sola, ¿eh? Bueno, estamos encantadas. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Nos das la fuerza tuya del superhéroe? Claro que sí, pásasela. Ya, pásamela. Ahí. ¡Va! Gracias, chao. Muchas gracias. Bueno. Hola, gordi. ¡Holi! ¿Hazú? En el salón. ¡Qué bien huele! Ahora vengo, espera. Hola, gordito. ¿Cómo estás? ¿Sabes de quién vi hoy? Un abrazo. Estuve en casa de Alexandra. ¿Te acuerdas de Alexandra? Pues me dio saludos para ti. ¿Qué hiciste hoy en el cole? Lengua. ¿Dictado? Lenguado. Ya está. Ya está. Josué es el que le puso el nombre a la asociación Mi Superior Eres Tú. En un momento malo de mi vida, pues fue la luz que iluminó la vida y bueno, me sacó de una pequeña depresión y un pequeño bache, pero bueno. Todos estamos volcados con él porque nos da una gran lección, la verdad, inculcándole eso sobre todo a Josué, al niño, los valores. ¿Tú ya comiste ya? Sí. Pues yo voy a comer, ¿vale? Que tengo hambre. Vale, jugamos. Jordi, ¿sabes con quién estuve hoy? Sí, ¿con quién? Con Alexandra y con los padres. Sí, ¿qué tal? ¿Qué te dijeron? Pues súper bonito, por emotivismo. Sí, nos pusimos a llorar los tres ahí como con Madrena. Ay, qué bonito. Katy, es ese apoyo que tienes tú a parte sentimental, también como amigos. Somos un equipo que si uno falla, el otro está ahí. Gracias, papi. Gracias, amor. Cinco de la mañana. Empezamos el día del reto. Que ayuda a los demás, yo creo que ya eso es algo importantísimo. Estando en el ERTE como está, yo creo que es importante que haga labores sociales. Desde pequeño, la verdad que en el colegio siempre nos traía a los amigos que con más problemas que tenía. Siempre he estado buscando a quien ayudara a estar en el colegio. Bien, bien, bien. Chicos, pero qué grandes son, qué grandes. Él es fuerte psicológicamente, igual el cuerpo no le ayuda, pero su mente, él es un tío fuerte. ¿Quieres carne? ¿Pelamos más huevos? No. Bueno, agua, agua. Arroz y aguacate. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ha sido bastante duro. Joder. ¿Te has emocionado, no? No hemos sufrido ahí, eh. Pero bien, bien. Vale la pena. Darles las gracias a todos por haber estado aquí y por habernos apoyado. Enhorabuena, chicos. Han acabado la carrera. Nos alegramos un montón. Muchas gracias por hacer este reto en favor de Alexandra. Y nada, un besito muy grande. Los queremos mucho. Y muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. He tenido que utilizar la silla. Me costó un poquito al principio, pero tenía que cambiar porque mi vida era muy monótona. Caminaba con muletas muy poco. Y me costaba mucho, unos dolores impresionantes. Y entonces ya fue cuando me animé yo a hacer deporte. Soy Vicente. Si se quiere, se puede. Con pocos meses de vida, Vicente sufrió una enfermedad que le provocó grandes daños en sus piernas y que desde hace ocho años le obliga a moverse en silla de ruedas. Pero a mí no hay quien me pare. Pero lejos de verlo como un obstáculo, Vicente vio la oportunidad de reinventarse y es este entonces cuando el ejercicio adquiere un papel fundamental en su vida. ¿Qué deporte te queda por hacer hoy? Lo que haga falta. Con 53 años empezó a hacer carreras en silla de ruedas y hoy con 61 y mucha energía práctica a diario deportes como la natación o el baloncesto adaptado. Gracias a este invento yo me puedo sentar aquí y trabajar cómodo aquí. Aquí estoy haciendo la comida para mis hijos que viven conmigo y a mí me gusta cocinarles a ellos. Padezco de secuelas de polio. La poliomielitis, si no ejerce los músculos y los nervios, pues se van contrayendo y al final se quedan muertos. Trabajé durante 37 años en fábrica de tabaco y sentado. Pues ya prácticamente no movía los pies. Eso hizo que yo perdiera toda la fuerza que yo tenía en los pies. Porque yo antiguamente, aunque cojeaba, pero iba a bailar, la usaría bien. He tenido que utilizar la silla. Me costó un poquito al principio, pero tenía que cambiar porque mi vida era muy monótona. Caminaba con muletas muy poco y me costaba mucho. Unos dolores impresionantes. Y ha mejorado mucho. Entonces ya fue cuando me animé yo a hacer deporte. Estoy apoyado aquí en la lavadora para no irme de lado. El dolor es impresionante. Mi pie izquierdo, la abertura que tiene hacia atrás. Pero bueno. Tengo que parar un poquillo. Porque me duele mucho el pie. A veces tengo sensaciones de que se me va a partir. ¡Qué alivio! La verdad que cuando llevo mucho tiempo desvíe y me vuelva a sentar, un alivio impresionante. Buenos días, Joel. Mira, como habíamos quedado, nos vemos en San Telmo para hacer una carrerita hasta la puntilla. Y yo después voy a nadar un poquillo. ¿Vale? Hasta luego, mi amigo Joel, mi compañero que juega al baloncesto. Y a veces quedamos para ir a entrenar un poquito las carreras. Mis participaciones en las carreras, las mira en la Maratón de Gran Canaria, en la vegueta. Esta es la de natación de las canteras. Llevo casi 30 carreras. Y esta fue la del puerto. Primer clasificado, categoría general, de 10 kilómetros. Hay que salir ahí y ponerse ahí delante de todo el mundo. Porque muchos, muchos se echan para atrás. No se atreven. Si yo así con mi acto hago que alguno se atreva a hacer, pues bienvenido sea. Buenas. Oh, ¿ya llegaste? Sí. ¿Y qué es usted? Que tengo que ir al carnet ahora de mi mamá. Ah, bueno. ¿Y dónde vas a ir? Voy a hacer una carrerita y a nadar. A la tarde ya para no ser. Sí, que tú que nunca paras. Bueno, padre, venga, bañate ahí tranquilo. Bueno, eso es mi hijo Alessandre. A mí me gusta el deporte mucho. Tiene a quién salir. Tiene a quién salir. Buenos días. ¿Qué pasa, compi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Has hecho deporte hoy, no? Bueno, más o menos. Más o menos. Vamos, que nos queda todavía 8 kilómetros para llegar abajo a la puntilla y pegarme un bañito, que lo estoy deseando. Pues vamos para allá. Pues venga, vamos. Va. Yo estaba haciendo rehabilitación, pero me pararon de repente. Y gracias al deporte, más o menos me mantengo. Para las personas con discapacidad, el deporte es importantísimo. Sí, sí, es importantísimo. Te ayuda a mantenerte en forma. Y emocionalmente es lo principal. Sabes que yo le pego a todo el deporte que se pueda hacer. Lo sé muy bien. Me faltan horas al día para terminar de hacer deporte. ¿Entonces te vas a bañar ahora? ¿Qué vas, qué vas, qué vas? Venga ya, hombre. Que te la agua es genial. Eso te lo dejo a ti. ¿Te has visto el frío que hace? Es frío, hombre. Si en dos años me has dicho que te vas a bañar y todavía estoy esperando. Un día me baño contigo. Mira qué sitio más espectacular para nadar. Sí, la verdad que sí. Pues ahora vamos a llegar a mi sitio favorito. Yo empecé en la caravanera siendo menor de edad. Seis o siete años que iba con mis padres y ahí aprendí a nadar y hasta la fecha. Siempre mi refugio ha sido el mar. Es una experiencia maravillosa. Es libertad. Y como en el agua soy un pececillo más, prácticamente los pies no me hacen falta, pues lo disfruto. Bueno, Joel, ahora vengo. Espérame ahí. Ok, no te me vayas. ¡A la guapato! ¡Vamos! Es un fuera de serie, porque la verdad que no para. De todo lo que me dice, todo lo que hace, yo que soy joven, digo, agüita. Yo tengo 28. Tengo espinaví fiel desde nacimiento. Desde los 17 más o menos llevo haciendo baloncesto. Y la verdad que ayuda muchísimo el deporte. ¡Está fría! Esto es vida, esto es vida. Nos vemos esta tarde, que ya en mi casa tiene que estar desesperado, esperándome para ir a comer ya. Vale, nos vemos esta tarde en el entrenamiento, el baloncesto. Sí, bueno. buenas tardes gente perdone por el retraso vamos a calentar un poquito señores yo tengo 61 años soy el mayor de todo el equipo un ejemplo para todo por lo menos para mí lo ha sido lo conocí a él en el 2018 en una carrera y desde ahí hemos compartido ya un montón de carreras y estamos intentando fomentar el deporte personas con discapacidad yo lo conocí en la vela y ellos me dijeron oye que tenemos mal entre estos vine probé me gustó y mira por lo menos no estoy sentado en el sofá ah buena ya que voy 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 pipipi yo bote lo siento gracias entra falla por allá solo la guagua no gira vale la pena todo el esfuerzo que uno hace porque después ver reconocimiento de los mismos compañeros como un equipo pues ya vamos en compañía vamos demostrando que las personas con discapacidad hay deporte que se pueden realizar maría que nos ha visto y que nos ve pues sí la verdad que lo diría al final conseguimos lo que queríamos que era formar una familia en nuestra nuestra casa nuestro hogar y al final cabo después de mucho pelear tenemos aquí nuestro negocio que era tu sueño somos maría y cristina siempre merece la pena luchar maría nació en huelva pero las vueltas de la vida la trajeron hasta fuerteventura hace ya ocho años en la isla en la isla tranquila empezó de ser hoy sin esperarlo se enamoró de cristina se dieron el si quiero y juntas han formado esta preciosa familia los tiempos de crisis lejos de suponer un obstáculo las impulso hasta conseguir su objetivo es por eso que sobran los motivos para decir que valió la pena alex vamos a peinarte porque así que se pone guapo para ir a la guardia conocí a cristina en un momento de mi vida un poco difícil y todas las piezas de del puzzle mío que estaban desordenadas empezó a coger forma empecé a conseguir lo que lo que siempre había soñado que da forma una familia y si yo nunca había estado con una chica pero gris a mí me enamoró desde el primer momento y gracias a eso pues tengo hoy lo que hoy en día pues era lo que yo había soñado que era forma mi familia a ver alex tiene la boquita sucia y me voy a ver maría que nos ha visto y que nos ve pues si la verdad que lo diría pero bueno estos venanos son los más bonitos del universo sin ninguna duda lila y rosa muchas veces hablo con maría y le digo si volviera atrás y los volvería a tener pues si hace ocho años y que no me imaginaba que mi vida fuera a dar este giro no tan grande aunque soy andaluza vengo desde inglaterra que estuve dos añitos allí vine me puse a estudiar soy técnico de farmacia y bueno al final después de ser mamá y después de dos añitos sin trabajar pues mira nos metimos en esta idea de formar un negocio entre las dos ya era algo que a chris le gustaba entonces me ha cambiado en todo estoy con una chica he formado mi familia tengo mi propio negocio que es verdad que no lo cambiaría por nada la trompeta la trompeta a ver cómo toca la trompeta porque chuli ellos nacieron con siete meses estuvimos dos meses y medio de las palmas crisis y yo las dos solitas y bueno gracias a los médicos y y a los profesionales que tenían allí en el hospital materno pues mira al final podemos decir que todo ha salido bien y que todo mereció la pena la espera en el sufrimiento de no saber qué va a pasar y bueno confiar en los médicos lo único que te queda y al final todo salió bien vaya energía tienen desde por la mañana pues si todo el día estamos a tope estos niños ahora vamos al cole chico vamos a la muerde si un ratito si nos vamos chicos hasta luego casa chao venga vamos a la muerde venga mira que te cae cómala 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 ¿dónde está Mariola? a ver yo con la llave llámala a ver si está llama tú Marti hola hola vamos chicos buenos días La llave de mami. ¡Chao! ¡Chao, la llave de mami! ¡Besito! Bueno, hasta la próxima. ¡Adiós! ¿Qué hora es, Cris? Ocho y media. Vamos tarde ya, ¿eh? ¿Tienes el pan? Sí, ya lo cogí. Martes a las cuatro, ¿no? ¿O a qué hora era el martes? A las cinco, Lorena. A las cinco. Pues nada, muchísimas gracias. ¿A ti? Buen día. Buen día. Venga, Lorena. Soy de Huelva. Llevo aquí 25 años. Y aquí me quedo ya. María es mi sobrina. Ella estaba en Inglaterra y queríamos que estuviera aquí. Yo y mi pareja somos los culpables. Tuvimos la gran idea de traernosla a trabajar a una tienda que abría. Y pensamos en ella. Vino y se quedó y creo que esté contenta porque yo la veo feliz. Ella de pequeñita venía aquí todos los veranos y sí, ella conocía esto y le gustaba bastante. Primero estuvo viviendo con nosotros hasta que conocí a Cristina y ya se abrió la vida. La leche, cuatro. Sí, el pan de pañanillo y el jamón york. Estábamos preparados para la guerra después de tener dos bebés y que eso es agotador, ¿no? Aunque es satisfactorio, pero bueno, somos personas trabajadoras y sabíamos que ahora iba a ser así. Pero bueno, estábamos preparados para ello, para lo de ahora y para lo que venga también. El secreto es la paciencia, tener mucha paciencia en cuanto a los niños, en cuanto al negocio. Nos hemos apoyado en todo. Más que mi pareja, siempre ha sido mi amiga, ¿no? Con ella todo es mucho más fácil. Hola. Hola, tita. ¿Qué tal? ¿Tienes una chaqueta que me preste? Sí, claro. ¿Tiene frío? Y me pones la de siempre, por favor. Vale. Ahora te lo llevo. Gracias. Nada. Ingrid para mí es una de las personas más especiales que he tenido en mi vida. Vivíamos todos con mi abuela. Y ella fue más que una tía, pues una hermana, una segunda madre. Y le debo, pues, muchas, muchas de las cosas que tengo a ella. ¿Patrick, qué necesitas? ¿Qué tal? ¿Quieres tantito de manzana o qué? No me queda, pero mi madre está a punto de llegar, así que ahora te la comes, ¿vale? Bueno, mira, a ver, que después se me hace tarde, ¿eh? Claro, claro. Dime, hija. Mamá, ¿tardas con la tarta? Tengo a toda la gente esperando por la tarta de manzana. Nada, en dos minutos estoy ahí. Venga, ahora te veo. Hasta ahora. Yo por ella hago todo lo que pueda. Con mis nietos, haciendo bizcochos, haciendo tartas. Lo que hace una madre. Hermana, ¿qué tal? ¿Qué tal? La niña, la tarta. Tenía prisa por la tarta. Mamá, menos mal que viniste. Todo el mundo preguntando por la tarta. ¿Qué haría yo sin ti? Pues nada, ya. Gracias. Pues nada. Mi hermana, ¿quién lo iba a decir, eh? Que yo decía que no, que no. Y al final... Sí, hermana. Le funcionó. Muchas horas, mucho tiempo, sí. Pero, vamos, yo creía en ella. Está claro que sin vuestra ayuda esto no hubiera sido posible. Bueno. María, ¿tú crees que valió la pena perseguir nuestros sueños? Hombre, pues yo creo que sí. Al final, conseguimos lo que queríamos, que era formar una familia, tener nuestra casa, nuestro hogar, y al fin y al cabo, después de mucho pelear, tenemos aquí nuestro negocio, que era tu sueño. Dí que sí. Laura, ¿no le has enseñado a Tata el diploma que recibieron, mujer? Mira, aquí lo tenemos como, está la asociación cerrada, pues obviamente el mejor lugar por el momento, mi cuarto. Qué guay, precioso. Fue un premio que nos dieron desde Juventud, por los Premios Joven Canaria 2020. ¡Me encanta! Como si lo hubiese recibido yo, Lau, la verdad te digo. Está guapo, la verdad, sí. Soy Laura, felices con narices. Con tan solo cinco añitos, Laura tuvo que enfrentarse a una desviación de columna que le duró unos cuantos años. Un punto de inflexión en su vida que la hizo aún más fuerte. Y no solo eso, sino que a partir de ahí se le ocurrió ayudar a los demás creando una asociación en la que hacen actividades como esta. Una madre, un grupo de amigos, participantes, ahora voluntarias, y así cada vez más gente se une a Felices con Narices para cumplir el sueño de esta joven de 23 añitos que lo que pretende es sacar sonrisas ante las adversidades. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo va el reportaje? Bien. Se nota una pasada, tío, cuando llego, que vienen tensos y tal, y luego cómo se van y las sonrisas que me sacan aquí en las fotos, ¿a qué vamos? O sea... La conexión con los caballos es importante. Se relajan un montón, o sea, los niños salen diferentes, se nota un montón. Pero mira una cosa importante, ¿tú sabes que está loca? Bueno, digo yo que estará haciendo sus papeleos, sus cosas, que tú sabes que ella está ligadísima siempre. Eso sí es verdad, porque ella se compromete un montón, lucha por las cosas y es una buenaza que te caga. No, no, y total, y te lo digo porque a mí nunca me ha fallado con nada y siempre está la primera en la línea de fuego, ella siempre está para todo, siempre con los papeleos, siempre con las subvenciones, con ustedes. Y por la mañana trabajando y por la tarde de voluntariado de la asociación, haciendo directora, con las consecuencias que tiene eso, para toda su vida personal, pero es lo que ella quiere. Sí, exacto. Ella lucha por la asociación día a día. Laura funda la asociación siendo menor de edad y las ganas de ellas eran increíbles. Entonces yo he sido compañero de ellas de Siempre de Aventuras y nos conocimos años atrás. Entonces poco a poco, poco a poco, hemos llegado a lo que estamos haciendo hoy y la asociación ha acogido una magnitud increíble. Rosy, lo que vamos a hacer es, voy a llamarla, porque estamos hablando nosotras aquí, pero a lo mejor ella me coge el teléfono y me soluciona la duda de hoy. A ver si se lo coge, pero tú sabes que ya siempre... No, ya espérate, a ver. Estamos intentando ver si el campus de verano sale y ya nos ha advertido que el local es bastante complicado que pueda abrirse. Pero bueno, Dani ahora lo llamo. Los niños, el tema del apoyo educativo, pues yo como madre de tres hijos lo he hecho muchísimo falta. Y más ahora con el COVID, que necesita más apoyo, ha cambiado un poco toda su vida. Ese apoyo lo necesita y no solamente en casa, sino externo de nosotros. Ellos para mí no es una asociación, ellos como parte de mi familia. De todas las labores que hacen ellos, no son pagas, por mí ni por ningún padre. Ese es nuestro regalo, porque otra cosa no recibimos, sino el reconocimiento por parte de ellos y la implicación. No podemos pedir nada más a cambio. Trabajo en un hospital de niños, también con niños y adolescentes con un tipo de discapacidad. Y como digo yo, mi segundo trabajo es empatar por las tardes con la asociación y un poco pues lo que ves, siempre liada. Y la verdad que es un sacrificio bastante importante. Chicas, me voy, estamos en contacto y ya miramos ahora a ver. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haberte visto. Sí, 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 seguimos en contacto. Cualquier cosa ya saben dónde estamos y el teléfono y demás. Les dejo por aquí. Vale, venga. Sí, 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 sí. Chao, bueno. Venga, 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 venga. Este papel está erróneo o no sé qué duda tengo aquí. Vamos, lo comparamos, vamos a compararlo. Sí, sí, sí. Y si no, ahora cuando llegue Laura, pues ya se lo decimos. Laura, pues, tuvo un problema de columna. Se vio con la necesidad de hacer mucho tiempo de rehabilitación. Terminó en cirugía. Y la verdad que esto la llevó a que llegaba a casa y me decía, mami, cuando yo sea grande, quiero ayudar a todos los niños que están en el hospital. Y así yo les decía, ah, pues, mira, muy bien. Pero sin pensar que esto llegaría más. Fue una etapa tan dura para ella. Pero mira, en el fondo hasta valió la pena. Valió la pena que pasara por ella porque al fin ha creado su sueño. Y esto le llevó a pensar en los demás y encubrir ciertas necesidades que tienen los niños hospitalizados. Ella me ha enseñado a mí una serie de valores súper importantes. A veces solemos no criticar, sino juzgar a la gente. Y no sabemos por qué reaccionan de esa manera o por qué son así. Y es súper importante a veces entender a las personas, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Hola, Lau. ¿Cómo está? ¿Qué tal el día, mi hija? Bien, una reunión para ver los nuevos proyectos que vamos a comenzar con las familias. Y bien, bien, salí contenta, súper. ¿Qué tal ustedes? Pues mira, yo tengo aquí una duda. Precisamente te íbamos hasta llamar. Que no corresponde a uno de estos papeles que tenemos aquí. Los papeles hay que mirar todo. La programación en el ordenador, en el listado que nos han pasado. Para ver si, porque ha habido un fallo con todo el papeleo y todo este tema. Laura, ¿no le has enseñado a Tata el diploma que recibieron? Mira, aquí lo tenemos como, está la asociación cerrada. Pues obviamente, pues el mejor lugar por el momento, mi cuarto. Qué guay, precioso. Fue un premio que nos dieron desde Juventud por los Premios Joven Canaria 2020. ¡Me encanta! Como si lo hubiese recibido yo, Lau. La verdad te digo. Está muy guapo, la verdad, sí. Mi familia ha sido un pilar muy importante porque con 15 años tomar la decisión de montar una asociación era como guau. Entonces yo he sido afortunada de tener ese apoyo. En todos los peregrinales me ha metido mi hija a mí. Yo reviso la documentación a ver los fallos que hay y nada, ahora me voy a hacer una llamada con los chiquillos para cuadrar por esta tarde. Así que, gracias. Pues nada, nosotros, el café. Venga. Vale, ya que siga con su asociación. Chao. Hola, chicos. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, a tope. Mira, ahora nos vemos. Vale, para cuadrar un vídeo que tenemos que hacer para los niños para el hospi. Voy a revisar aquí unas cositas que tengo pendientes y bajo. Venga. Chao, hasta ahora. Hasta ahora. Hola, chicos. Mira, yo llego. Hola, a todos los niños de Roma. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a tope del día de hoy. Cuéntame, esos caballos, ¿qué tal? Qué pena no haber ido. Los caballos fueron estupendos. Rocío se lo pasó muy bien, estuvo conmigo y las compañeras del trabajo, súper guay. ¿Qué tal los niños? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Estupendo. ¿Cómo lo vieron? Estupendo, súper cómodo con los caballos y el sentimiento se notó. Qué guay, ¿verdad? Así que nada, disfrutando. Estaban diciendo que a ver si lo repetías, por favor, para prolongar el proyecto. Y estupendo. Qué guay. De juguetes, cualquier cosa, los niños y están ahí a tope. Para mí es como que me libero de todas las cosas que tengo dentro y pues, no sé, ayudo a la gente y me siento bien. Queremos hacer un vídeo para los niños y niñas que están ingresados, así algo divertido, varios títulos juntos, algo guay así entre nosotros. Esto valió la pena y mucho y seguirá valiendo la pena por todos los proyectos que tenemos pensados para un futuro y con ganas de que se nos escuche, que se apoye a la juventud y que nos sigan apoyando para nosotros así poder ayudar a los niños y niñas que más lo necesitan. ¡Ay, qué historias hemos tenido esta noche! Me ha costado mantener las lágrimas de emoción al ver tanta generosidad, superación y sacrificio en las vidas de nuestros protagonistas. Samuel nos ha enseñado que para ser un superhéroe no hace falta llevar capa. Y es que tan solo hay que tener un gran corazón y una bicicleta para intercambiar kilómetros por sonrisas. Como esas que ha dibujado en la cara de la pequeña Alexandra y sus padres. ¡Tú también eres una superheroína, mi niña! Hemos comprobado que la palabra rendirse no existe en el vocabulario de David. Y es que desde luego que vale la pena ver cómo existen personas tan inspiradoras como él que a pesar de las caídas se levantan y sin perder el ritmo siguen en la carrera de la vida. ¡Qué gran lección! Pero Vicente no se queda atrás, es un luchador nato y es que a optimismo no le gana nadie. No hay quien le pare, ni deporte que se le resista. Sigue así, que te quedan muchas medallas por conseguir. Eso de que el amor todo lo puede se confirma al ver a María y a Cristina. ¡Chachas, qué gran familia han formado y cuántos sueños han cumplido! Y gracias Laura por echarle narices a la vida y crear, con tu juventud, ese gran proyecto tan imprescindible. Nunca dejes de aportar felicidad a los más pequeños. Buenas noches noveleros, hasta la semana que viene. Benditas las personas que vale la pena tener siempre cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!